Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Y en el vídeo de hoy, fijaos, 499 victorias con Shaman, así que vamos a ver si lo conseguimos dorado ya de una vez Que han habido bastantes partidas por detrás antes, normalmente he estado utilizando a Morgel, pero... Tío, hostia, vamos a jugar con Thrall, que se vea el cambio ahí en plan interesante, ¿no? Contra un mago, mago últimamente, los magos tiempo me dan un miedo, tío, te atracan de una forma Te empiezan ahí a acribillar en early y luego en late te terminan reventando con los hechizos y no hay manera Y se supone que nuestro enfrentamiento es favorable, ¿eh? Pero últimamente, sobre todo también en el Mundial de la Blitz, que no he visto unas cosas Se ha quedado con dos cartitas, mi mano inicial es bastante, bastante mala Así es que auguro un muy mal futuro Pues tengo todos mis pesos pesados A ver, tengo la tormenta, la tormenta siempre es un plus Da, como se ha llamado Frisk, estamos a cañar A ver, hay versiones últimamente de rollo... Burst con las antorchas, por eso llevan mucho tema de robar Barnes también, etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido sí encajaría Pero como sea Frisk que ese poder de héroe me lo está diciendo totalmente Va a estar muy jodido porque tengo todo el late game y no tengo nada de early Vale, esto me ayuda bastante Me ayuda bastante porque lo que necesitas contra Frisk Mage es hacer muchísima presión al principio No tengo Ragnaros, no tengo ansiedad de sangre en este mazo Ya que es una versión muy meta, muy hecha para ganar a chamanes Y lo puedo pasar mal Por no tener esas cartas en este mazo en concreto Se gastó una antorcha, esto apesta Frisk Mage Apesta Frisk Mage, pero vamos Que no pueden ni imaginar Vale, si gasto lo este en el próximo turno Luego al siguiente no podría tirar Draco Me cierro bastantes cositas Claro que esto no cae con Fogonazo Y perdería este turno igualmente, sí Este turno es el siguiente Estamos hablando que estos son 4 daños Estos serían 5 al siguiente turno Y si tiráis esto de que un tótem lengua de fuego me vale Así que vamos a tirar esto ya Estoy jugando súper agresivo En plan llenando mesa cuanto antes Por el match que es Llega un mazo de mago Frisk muy probablemente A ver, puede que sea el tempo del que hemos comentado antes Y precisamente ya jugaba la antorcha como habíamos comentado Pero no es lo típico Si gasta la descarga ya ahí ya Lo hace pensar Porque eso es una cagada así en mago Frisk Gastar la descarga ahí Ya que pierde bastante daño a la larga Obviamente Va a acabar teniendo daño Si se va a alargar muchísimo la partida Pero es que las lanzas de hielo Son muy necesarias las descargas de cacha Precisamente para eso Junto a Taurisan y el geomántico Cobol Tiene un montón de gust Mira, es que apesta a Frisk Que no vaya, chaval Son Taurisan es que ya es Frisk 99% con firme Pero bueno Nosotros a nuestro estilo Con el birro así Grandes por así Realmente es que hemos perdido El turno 2 Sí, el turno 2 El turno 2 ha sido lo único Porque en este turno 5 ¡Ah, mira! El tempo al final Era la versión de la que estábamos comentando Todo el rato Que veíamos poco probable que fuese Cuando hagas hasta la descarga Me la ha hecho pensar ¿No? Dios, qué raro Nunca sabrán qué les pasa Vale, a ver Elemental y arma me gusta Lo único que trago 4 daños Para que luego esto con pasiva me lo baje Pero ya le tengo que hacer gastar pasiva Yo creo que está bien Luego estamos hablando De que esto y esto Va a limpiar mesa en el futuro Y solo estoy tragando 4 Y me los va a tener que bajar todos con hechizos Ya está un portal Yo creo que está bien así Se queda muy buen todo De hecho podría hasta tradear el libro No creo que sea necesario Aparte estamos hablando que tenemos un arma Solo lo castiga a un fogonazo Y si tira un fogonazo para solo 2 esbirros Por mí está bien Ha tirado un taurisán con 5 cartas De las que tiene ahora mismo en mano Vale, Draco Otro esbirro estaría bien Tira otro esbirro, onda Otro esbirro Deflagración arcana Vale, genial Vale Pues entonces esto ya va a ser Draco Tormenta Casi seguro Y bueno si me tira un tercer esbirro Un cuarto esbirro Si no tenemos en cuenta Pues ya está, maravilloso Super Tormenta Magnífico Así es como se le suele ganar a Mago Tempo Con este mazo Y es con áreas brutales Vale, podría tirar Lo bonito del Draco Es que puedo bajar a esto Lo bonito de gastar el portal Es que A ver, puedo pegar con arma Me quedo a 20 20 sigue siendo una franja aceptable Es que ya no necesito el fuego El poder de hechizo Pero yo creo que en esta vida Hay que ser Grid Aparte Curvo mejor Vamos a darle calor Oiga, muere Draco ¡Sí! Recompensado brutalmente por Grid Próximo turno Totem Cosa Poder de héroe Aunque claro Hay que tener cuidado Con el fogonazo Es lo de siempre Que hay algunas personas Que las llevan Otras no Yo creo que ahora mismo Mago Tempo Uno está bastante bien Si no por decir obligatorio Porque con tantísimo chamán Esto es bonito Que ha empezado con muchísimos esbirros Y ahora mismo está en una posición No especialmente favorable ¿Veis? Ahora la tormenta Estaría bien Porque esto me aseguro que muere Por favor no muera No me lo puedo creer Tío Hostia Eso me jode un huevo y medio ¿Chido? Never lucky Never lucky baby rage A ver si tiro el de El portal Probablemente lo necesite Si no me va Se me va a echar muy encima Pero entonces no puedo tirar ese En fin Estoy en la mierda Mira, se tiró Bueno Y creo que voy a tirar El de marea de mana No creo que le dé más valor En varios turnos Este turno probablemente Es decir No creo que le pueda sacar Demasiados robos Ahora es cuando va a querer Hacerle caso Tiene más vida Que un tótem de poder de héroe El gol en totémico También habría estado bien Pero Prefiero Darle A valor Sacaría este Madre mía Doble despierta llama Fíjate que he hecho Un buen área Y aún así Con el despierta llama Es que es más fácil Que me empiece a hacer Cosas absurdas No va a hacer nada más Bola de fuego ¿No? O algo así Bola de fuego Total Cuatro daños De free Madre mía El de hechizo Me salva el ojete Una de hechizo Vale Pues Bajamos este Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y como la carta Que tengáis Sea uno De Un fogonazo He perdido Básicamente Como la carta Que le queda Sea un fogonazo He perdido Totalmente Aquí darle El ataque Al A los tótenes Bastante irrelevante Ha gastado Una bola de fuego Con lo cual La capacidad De que me baje Toda la vida Ya es lo que queda De turno Es bastante menor Explosión Vale Puede que se quede Sin fuelle Madre mía Está en Naper El pavo Bueno al menos No la da el troc Supongo Que es Lo positivo Que tenemos que sacar Que piensa hacer Vale Maravilloso Maravilloso Porque se ha quedado Sin forma de hacerlo La garra es de lo peor Que podía robar Ahora mismo Cinco, seis, siete Es mejor que juegue No da igual Que es mejor que juegue Eso es bueno Puedo aquí Y aquí Ahí y ahí Sobrevivirían Pero no podría jugar Totem Sobrevive con uno de vida Sobrevive con uno de vida ¿Qué hacer? Pega aquí Muere Pero acumula Más presión de mesa Vamos a darle Probablemente Probablemente con el arma No me interese Pegar A ningún Esbirro Porque me he quedado Rango de bola de fuego Y ahora mismo Tengo mucha mesa No necesito arricar Nada Ni siquiera voy a bajar El arma Porque por un mana Es muy difícil Que vaya a necesitar El mana ese Solo para hacer Tres a cabeza Y por la hipotética Posibilidad que tenga Algún Harrison No me interesa Buen top deck ese Sí señor Ahora un portalito Ahí para completar Buah Qué jodido Qué difícil Eso me gusta Que haga este burst Ahí Porque significa Que se ve mal No voy a pegar Ni siquiera con arma Al zarnos Buah El portal seguramente Aquí ya es muy ir Con todo Básicamente Voy a pegar esto primero Por si sale de inspirar Estamos ya En unos momentos De la partida En el que es muy Olímpico Ah mira Se ha ganado Estoy todo perdido Estoy tontísimo En fin Estoy muy nervioso Gente Pues por fin Conseguido Qué brutal A ver la animación Animasado Sí Qué bonito Doradito Ese será el dorado Y los tontos en dorados Como molan Madre mía Pues nada chavales Conseguido Será el dorado Qué bonito Vamos a echar una captura Así que nada más chavales Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Nos vemos Hasta otra No